DJ Alfredo Esa morrita anda volada porque el ranchero le llevó serenata Le dijo quiero todo contigo, le di un besito y fueron a cotorrear Esa chiquilla está bonita y esa boquita seguro va a besarla Una botella y luego la otra, un buen cigarro y vamos a más atlá Y baile la DJ chino, y vámonos pa' volones viejo Afortunado pa' los amores, de eso no hay duda, pues así era mi afán En una troca pa' dar la vuelta, bien vestidito para salir a bailar Ya me despido dulce paloma, dile que tengo impregnado su aroma Ya nos veremos el año que entra, dile que tengo muchas más en el corral Puberto, puro, 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 puro entrepreneurial El bajo sexto me haga un sonido así Seguido por el bajo Desde Hermosillo yo vengo cantando así Para asegurarte que todos tenemos Popa para brincar, popa para bailar Popa para gozar, popa para brincar Y a mí que me gusta el rap para asegurarte te voy a enseñar Porque yo quiero que todas las mujeres me digan nada Y yo quiero que todos los machos me digan Y yo quiero que toda mi gente me tenga cuerpo, alma, sangre, valor Y popa para brincar, popa para bailar, popa para gozar, popa para brincar Y a mí que me gusta el rap para asegurarte lo bailo mejor Porque yo quiero que todas las mujeres me digan nada Y yo quiero que todos los machos me digan Y yo quiero que toda mi gente me tenga cuerpo, alma, sangre, valor Y popa para brincar, popa para bailar, popa para gozar, popa para brincar Que bárbaro llego, que esto sigue, sigue Y arriba está en Cavier Salana, mira Gaspar Queremos saludar a toda la racita guapanguera A toda la racita que nos sigue a través de las redes sociales Y a la música que se baila en todo México De la Unión Americana Y ya regresemos Y en Corna para el Mundo Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Me siento contento porque estoy contigo a mí No me dejes nunca que soy para ti Me siento contento porque estoy contigo a mí No me dejes nunca que soy para ti Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre lo pensé Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre lo pensé Y la música que se baila en todo México Y la música americana Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Me siento contento porque estoy contigo a mí No me dejes nunca que soy para ti Me siento contento porque estoy contigo a mí No me dejes nunca que soy para ti Queremos saludar a toda la racita guapanguera A toda la racita que nos sigue a través de las redes sociales Y a la música que se baila en todo México De la unión americana Y a ver mi niño y ranchero Sáquenle con madera y gana En la mezcla DJ Alfred Ya está empezando a encender El fogón de la tribu Luna llena nos indica A gozar de madrugada El guapango amazonas Ya Río Nilo está cerca Y la danza de los wichis No ha dejado de sonar Ya me empieza a gustar Juarecita de mi vida Te llevo en mi corazón Al sonar este guapango Ay me llena de emoción Yo te sacategas con ambiente Con junto nube Su su suerte Lo retro anda rifando Guapangus move activando La raza ya bien puestona Para vestir a la moda Caminos voy recorriendo Billete voy invirtiendo He llegado a la gran plaza De Fort Worth Dejarla más sonada Una tienda de jovis hats Directo y a visitar Comprarme botas de jana Y una gorrita de más Las chicas emocionadas De poder ellas comprar Sus chamarras del área También sus jeans se ven muy nice Para toda nuestra gente bailadora De México y Estados Unidos Los bancos directo al barber Pidiendo un corte de pelo El famoso becuachón Pa' que los calzombrerón Mujeres con maquillaje Muy guapetonas Todas se ven Subiendo fotos con arte En Instagram También en Face Bailele Bailele Llegaron todos al baile Tocando ya está el DJ Bailando a la vuelta y vuelta Y el pasito mata hormigas Algunas con sus amigas Tomando cheve También bucanas No le hace que pa' mañana Amanezca crudo Y no traiga lana Guachita 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 guach Wachese, 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 ta guachón Wachese, wachese, ta guachón RM Music